Hey, señoras y señores, seguimos en esta gran cobertura, RCC Media, operativo, Semana Santa por amor a la vida. Vamos a Santo Domingo Oeste, allá tenemos a Eduardo Santos, director de gestión ambiental y riesgo de Santo Domingo Oeste. Bienvenido a este operativo, adelante, Eduardo. Eduardo Santos y no el hijo de Jochi, Eduardo ya está por ahí, hay cosas que causan risa, y viendo a todos los guardias que están parados en atención, como un chele. Protegiendo un pedacito de agua. No, no, que se dice como un tallo. Bueno, porque así es que los guardias dicen, de que tiene que pararse con un tallo, con un saludo así, hasta que yo quiera. En yuca dicen ellos. Exacto, hasta que yo quiera, y el tipo es ahí, y mencionando a la madre por lento. Sí, señor. Mira, 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 Marino, si no tenemos a Eduardo Santos en línea, ¿verdad? Oye, y entonces, ya está Eduardo, y entonces, los guardias están ahí, ¿ustedes saben para qué? Para evitar que se bañen en la playa los patos. O sea, fíjense cómo están, ojalá pudiera el director presentar ahí a los guardias, los guardias ahí, para evitar que vayan a bañarse ahí. ¿Ustedes saben lo que dicen? De casualidad no hay un avión, un tucano ahí, volando la zona. Se ve, ahí se ve. Ahí se ve. Es que el dominicano, el dominicano es pintoresco. Un tucano, un tucano, un tucano. Es que esa playa de los patos, de los patos, es una de las playas más comunes. Mira, Marino, excelente, mira, excelente, pero, miren, yo quiero hacer un llamado al presidente de la república. El 911 es una necesidad para el país. Dejar que ese sistema colapse, sería uno de los errores más grandes o garrafal que pueda ocurrir en la república dominicana. Que le falta poco, Furcal. Para colapsar le falta poco, ¿está? Sí, correcto. Oye, yo siempre digo. Ya está el 911. Mira, la continuidad del estado, la continuidad del estado, hay que respetarla. Si las cosas en un determinado departamento o ministerio donde se están haciendo, hay que darle continuidad. Entonces, yo le hago un llamado desde aquí al presidente de la república. El hecho de que yo tenga el apellido Furcal no quiere decir que yo tengo que estar apoyando las cosas que no son correctas. Yo le hago un llamado para que el 911 se le ponga la atención vital que necesita la república dominicana. La verdad que sí. Es un servicio importantísimo y precisamente la gente lo ha acogido como bueno y válido. Tenemos a Eduardo ya. Tenemos a Eduardo Santos. Y lo quiere. Por lo tanto, como el gobierno que necesita el respaldo de la sociedad para cualquier cosa que quiera hacer, cuenta con la grande mayoría de aquí para que use, para que todos los recursos que sean necesarios, que tengan a su alcance, lo ponga para mejorar cada vez el 911. Es uno de los mejores servicios para la ciudadanía de manera directa. Eduardo Santos, director de gestión ambiental y riesgo de Santo Domingo Oeste en línea. Adelante, Eduardo. Saludos a todos y gracias por la oportunidad de poder comunicar a la ciudadanía y a los municipios de Santo Domingo Oeste la labor que estamos realizando con este operativo Semana Santa 2022. Cuéntanos, Eduardo, cuáles son los preparativos, los balnearios de Santo Domingo Oeste, ¿verdad? Porque hay mucha gente por aquí que nada más pasa por la prolongación 27 de febrero y ya creen que eso es todo. ¿Verdad? ¿Qué hay en el fondo, ¿verdad? De Santo Domingo Oeste que ustedes se preparan para que la gente lo disfrute. Eso es correcto. Bueno, pues debo decirle que en el municipio de Santo Domingo Oeste nos hemos preparado. Ya tenemos precisamente el año, desde el año pasado estamos procediendo a cumplir con todos los protocolos de organización de este tipo de operativos y este año, y este año creo que avanzamos un paso más. El día de ayer tuvimos una rueda de prensa donde lanzamos oficialmente este operativo que se aperturó hoy a partir del mediodía con todos los organismos que tienen que ver con el CMPMR, el Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta de Santo Domingo Oeste, y estamos trabajando en conjunto. La Alcaldía de Santo Domingo Oeste, por disposición del ingeniero José Andújar, le ha hecho un donativo importante a cada uno de los organismos de socorro que ustedes saben que normalmente carecen de los recursos necesarios para realizar la labor, y en ese sentido el ingeniero José Andújar ha venido desde su gestión hace dos años apoyando, apoyando este tipo de iniciativas y fortaleciendo cada día más este Comité Municipal que de hecho debo aprovechar la oportunidad para anunciar que luego de esta Semana Santa, de esta Semana Mayor, estaremos dando formal apertura al Plan Municipal de Gestión de Riegos del municipio de Santo Domingo Oeste. Hoy mismo estuvimos visitando por disposición del alcalde los diferentes organismos, dándole el acompañamiento correspondiente en lo relativo a que todo esté en orden, que estén funcionando de manera correcta, y tenemos allá dos baniarios abiertos, el banario de Palabé y de Bienvenido, que está contando en este momento con salvavidas que han sido contratados por la Alcaldía Santo Domingo Oeste para darle soporte a los ciudadanos que van a este lugar a pasarla bien, y por qué no decirlo, el apoyo importante de la Policía Nacional y la Defensa Civil que están también allí cubriendo todo este territorio. Bueno, es excelente el trabajo de José Andújar ahí en Santo Domingo Oeste, y para nosotros es eso, es placentero, que se estén descubriendo esos lugares que la gente puede disfrutar de los municipios, que muchas veces incluso no se destacan. Hay que ver, por ejemplo, las tantas bellezas que tiene, por ejemplo, San Cristóbal, y casi no la conocemos, casi mucha gente porque no se preparan para que uno vaya, y eso deja dinero. Y la gente de San Cristóbal solamente duerme allá, ni los que viven allá la conocen porque salen a trabajar y llegan de noche, disfrutan más lo que vamos a visitar. En ese sentido, los recursos de San Cristóbal lo cogemos de él, pero probablemente San Cristóbal misma no tenga la culpa, sino que se supone que si aquí hay un ministerio de turismo, no puede ser solamente para vender el turismo de playa, no, pero el turismo de playa, sol y arena, cuando hay otro tipo de turismo que se puede explotar en la República Dominicana y que puede ser un poco incluso rentable. Los departamentos, acuérdate que los gobiernos municipales tienen toda una estructura gubernamental. De promoción y de gestión municipal. Por ejemplo, fíjate, que tú tienes ahí a Eduardo Santos, director de gestión ambiental y riesgo. ¿Qué quiere decir? Que eso independientemente del Ministerio de Medio Ambiente. Es el área que ellos cuidan y que acuden al gobierno central cuando ya no hay posibilidad. No ayudó, y aquí hay que invertir 10 mil millones. 10 mil millones no vale el ayuntamiento con todo, dice el síndico. Una pregunta para el señor Santos. ¿En qué consiste el plan municipal de rescate de Santo Domingo Oeste que usted anuncia por esta cadena? Mire, ustedes saben que hay una ley, la ley de gestión de riesgo, donde el gobierno central está promoviendo a través del COE y a través de la defensa civil que los municipios organicen sus comités municipales de prevención, mitigación y respuesta. Es decir, que cada territorio encabezado por los gobiernos locales, los alcaldes, tengan todo organizado en lo referente a diversas situaciones que se puedan presentar. Y para eso, se deben hacer levantamientos técnicos de los lugares vulnerables, en lo relativo, por ejemplo, al tema de inundaciones, deslizamientos de tierra, los sismos. ¿Cuáles son los lugares de los territorios que están dentro de la jurisdicción de los diferentes alcaldes que pudieran ser afectados ante una situación de un sismo importante? Es decir, nosotros como municipio, y quiero decir esto, de los municipios de la provincia de Santo Domingo, somos el municipio en este momento de todos los municipios de la provincia de Santo Domingo el que está más avanzado con el tema del Plan Municipal de Gestión de Riesgos y quiero repetir que va a ser lanzado próximamente en el Consejo de Regidores con la presencia del alcalde y de todas las organizaciones, desde la policía hasta la CAS, hasta los bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, todos los organismos, la ONSA, la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, que ante cualquier eventualidad tendría que dar soporte en ese sentido, y todas estas organizaciones están unificadas. De hecho, ahora mismo, en este operativo de Semana Santa, ya estamos poniendo en ensayo, lo hicimos el año pasado, y lo estamos haciendo ahora, poniendo en ensayo esta unificación estratégica de trabajo. Ya a partir de poner en lanzamiento este Plan Municipal de Gestión de Riesgos, entonces todas estas comisiones de trabajo estarán funcionando a un 100% de capacidad. Bien, bien, ahí todo está dicho, ¿verdad? Tenemos también un área donde ir a conocer, pasear por ahí, por Bayona. Sí. Las ruinas, las ruinas en Gombe, las ruinas de Palabé, son lugares turísticos. Mencioname algunos nombres, ¿verdad? Del balneario. El balneario de Palabé, el balneario del bienvenido, que cuenta en este momento con asistencia de salvavidas, de la supervisión de las autoridades, son lugares en este momento que pudiéramos nosotros adquirir como lugares seguros. ¿Hay algunos que están prohibidos en esta Semana Santa? Claro que sí, porque ustedes saben que a nosotros nos atraviesa el río Jaina Mano Guayao y hay muchos balnearios improvisados que han sido clausurados. Todos están clausurados, excepto esos dos que acabo de describir. Importante información para las personas que se atraviesan. Muchísimas gracias, Eduardo Santos. Eduardo, hay un balneario que está ahí cerca de Operaciones Especiales. ¿Cuál es ese? Mano Guayao. ¿Es el de Mano Guayao? Sí. ¿Es el de Mano Guayao? No, están clausurados. Esos balnearios improvisados por un tema de seguridad, precisamente, o sea, a la población lo hemos clausurado, también por disposición del alcalde y la propia comisión en conjunto, y hemos dejado abierto para supervisión y estar vigilando y crear las condiciones para que la gente pueda desplazarse en estos puntos, el balneario de Palabé y el balneario de Bienvenido. Ahí estaremos. Bien, muchísimas gracias, Eduardo Santos, por esa participación. Yo felicito a Eduardo por esa gran gestión que se está haciendo en esa demarcación tan importante y que la gente puede ir a disfrutar y está cerca de la ciudad. No hay que hacer un desplazamiento muy lejos. Bueno, y a Eduardo también que tome en cuenta las informaciones que ofreció el general Méndez aquí sobre los posibles aguaceros que van a transcurrir en el transcurso de este fin de semanas para el tema ambiental, la recogida de basura y todo esto. El drenaje también, el drenaje pluvial, que son temas importantes. De todos modos, recuerden, recuerden que usted está mencionando ahí a Eduardo, a la frase aquella que dice, quien sabe hacer las cosas siempre tendrá trabajo, pero el que sabe por qué se hace será su jefe. Se llama José Andúar. Adelante, Eduardo. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias a ti. Un honor. Eso es así. Gracias. Muchas gracias. Y invitar, Marino, también a nuestros ciudadanos y al alcalde también de San Cristóbal que le saque provecho, porque la verdad que San Cristóbal es una ciudad, es una provincia lindísima, con muchos recursos naturales, y tiene turismo de montaña y tiene bellísimas playas y está cerca también de la ciudad que también pudiera hacerse una promoción para visitar tantos lugares hermosos. Yo pienso que también aquí en República Dominicana hay que hacer planes para vender el país de otra forma que no sea solamente el turismo de agua, sol y arena, porque ciertamente nosotros tenemos un país hermosísimo, que pudiéramos explotarlo en otras áreas y que incluso tendríamos una presencia permanente de turistas que vienen buscando otras cosas que no son esas, porque esa es la que encuentran en todos los lugares. Sin el todo incluido. Bueno, te puedo decir que aquí hay también un turismo medicinal, lo mejor dicho de cirugía plástica, para no decir otra cosa. Aquí viene mucha gente. Sí, le llaman ahora, Marino. ¿Cómo se llama eso? Turismo de salud. Ah, turismo de salud. Hay un turismo de montaña, pero hay un turismo muy importante que es el religioso. Además, sí, correcto, turismo de montaña. Señores, tenemos la ribera de los ríos, que es lo que son focos de contaminación, y ahí se puede hacer un turismo enorme, enorme. Entonces, yo no sé por qué los gobiernos de turno aquí, yo no sé qué es lo que pasa, que no invierten en la ribera de los ríos, que son bastante aprovechables en otros países. Llenos de plástico, de vasofón. Eso es costosísimo. Llenos de vasofón es costosísimos. Debería servir en los tragos. Pero es importante. No, que llama la atención, antes se hacía el turismo estético, Yanni. Yanni. Que se hacía... De salud, de salud. No, de salud no, estético. Pero eso es estético. Salud es una cosa y estética es otra. Vamos a dejarnos de relajo, de cosas. Eso es estético. La salud mental de la que se someten o de lo que se someten. Para Rusia, para Colombia, para Brasil, ahora se hace para la República Dominicana. Yo creo que en vez de nosotros sentirnos así como, debemos sentirnos bien, porque nuestra economía está mejorando. Y va a seguir creciendo. De hecho, con la pandemia, cuando en Estados Unidos, Trump dispuso que se diera dinero a la gente para que pudiera cubrir sus gastos, porque no podía trabajar, las mujeres aprovecharon y vinieron a la República Dominicana y se hicieron sus arreglitos. Y aquí, señores, la estética se disparó. Eso fue alarmante. Cierto. De hecho, muchas casas de recuperación surgieron en pandemia en la República Dominicana. Eso es cierto. Hay que felicitar a la labor altruista de los miembros de la defensa civil, todos esos jóvenes que están en las calles de la Cruz Roja. Señores, hay que saber que esos muchachos se exponen a muchas situaciones en contra de su familia. ¿Para dónde usted va? Marino, deben ser tomados en cuenta. Porque no es un trabajo remunerado. Lo primero es eso que le dicen, ¿qué es Cruz Roja ni Cruz Roja? Váganse a contar. ¿No fue la Cruz Roja la que te parió? Sí, correcto. Váganse a contar y se escapan, igual que los boyecados. Después vienen vertidos de boyecados los muchachos ahí. Y lo primero que hacen es que le dan una carrera. Aunque después piensan que el muchacho está haciendo una obra de bien social y que el aprendizaje es bueno, es importante. Pero hay que felicitarlo, su buen trabajo, su desprendimiento, su entrega en esta labor de ayuda hacia los demás. Es algo hermosísimo y tenemos que felicitarlo. Me gustaría concluir, ya nos quedó un minuto. Tenía algo del Papa Francisco aquí para... Y está también. Bueno, mañana que el Papa va a estar, y eso esperamos, Dios mío. Saludar a doña Melkis Guzmán que está en sintonía con nosotros. Para seguir haciendo este operativo de Semana Santa tan bonito como el de hoy. Ya en este minuto quiero enviarle un saludo muy especial que está en sintonía a nuestro hermano, el doctor Roberto Fulcar, que es ministro de Educación. Y el tercero de los diputados del PRM, Julito Fulcar, desde Baní, también está en sintonía. Y los Fulcars están fuertes. De verdad que sí, le auguramos éxito. ¡Adiós, Fulcar! ¡Somos hombres trabajadores! Además, Roberto Fulcar y yo somos tocayo. Él es moreno también. ¡Más bien! Señores, qué bueno que han estado con nosotros hasta ahora. Esta cadena sigue, ¿verdad? Nosotros hacemos una pausa para volver en la mañana. Ojalá que nada suceda para no tener que abrir de nuevo. Pero sí estamos preparados también para eso. Esto es RCC Media, Operativo Semana Santa, por amor a la vida.